Bonito Don Mario Linares, Simónel Bailamos y gozamos la cumbia sabrosa que tenemos alistada Para todo este bonito público A bailar y a gozar Ritmo de cumbia Vamos a gozar Dice Señoras y señores Agarramos parejita, nos vamos al ritmo de cumbia Esta canción como le gusta a mi hermano Edwin Linares Que hoy nos acompaña Un saludo especial para mi compañito Marci Bonero Y Patti, la gana que siente con los ojos en este programa Siempre consigo clavemos el corazón Bailamos y gozamos Esta cumbia para mi hermano Edwin Que hoy nos acompaña Esta noche el ingeniero de luces La clave Con el señor de la casa ¡Alexita! ¡Cumbia! ¿Qué te suena? ¡Ahora! ¡Samos! ¡Ya nos vamos! ¡El cuenco! ¡Mira nomás que canción! ¡La cumbia de Vicky! ¡Echale! ¡Ese anuncio para el rubio a la voz! ¡Hasta con la mato Moreno! ¡Echale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Organización! ¡Organización! ¡Amazonemos! ¡Al cansan y los últimos Los barroques en la parte Es el barrocísimo Edad Carnitos Gallo de Du Échale tu mano Oiga compadrito, déjeme la bulla Présteme un traguito a bailar la cuna Tráigame el ron blanco Escucha Esa canción me gusta a mi hermano y unidano ¡Vos a la voz! ¡Vos a la voz! ¡Échale! ¡Arriba, jique! ¡Ay, yo no he citado! ¡Shao! ¡Ah! ¡Es en él! ¡Y separaron su lado en Zacateco, mi canal en YouTube! ¡Llegaron los inseparables! ¡Tamor, tamor, tamor! ¡La clave! ¡Échale salvo! ¡Y bolas! ¡Ya la dilla, ya la la! ¡Abra campo! ¡Prómbalo! ¡Ya voy! ¡Shao! ¡Incícate! ¡Un saludo! ¡El sagrado, santa rosa! ¡Ay! ¡Sabroso! ¡A la legeria! ¡Los táncicos! ¡Te acuerdas! ¡Sabroso! Salido de 30 y 7 con los linares son Y Luzas El quinto conga mi banalón Echalo Ese marino soltero se ha marcado su granito luz Luzas Llegó mi banalón el maravilla y la bola de Casino Cerenol Llegó la gente de Santana Esa noche El hermano Omar Con el abono se vota la mera de los reyes Se va Luzas Suena compadrito Déjeme la voz Se va Présteme un traguito Para bailar la punta A los acompañes Sí señor De Canal N A la rubia y la moza Sajonavaca Morelos A los acompañantes Los bollazos Los coques La cumbia de Vicky La cumbia de Vicky Están llegando en ese programa Gracias.